Muy buenas a todos chicos que hay, soy Eber y bienvenidos a un nuevo video En este caso estamos en Inazuma Eleven Striker 2013, ya lo sabéis, partidos históricos Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a estos videos, de verdad Porque son... me gusta muchísimo que le deis este tanto apoyo Y si recordáis en el último episodio que jugamos el Raimon contra el Zeus, que fue este partido Os dije que el siguiente sería... el Caos, vale, contra el Raimon de la segunda generación Vamos a decirlo así, vale, así que vamos allá Ya sabéis chicos, además que vamos a empezar después de Crash Bandicoot nueva serie Ya sabéis que la nueva serie va a ser Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego Y espero por favor, por favor, por favor que le deis muchísimo, muchísimo cariño, de verdad Sería brutal porque es una serie que le tengo muchísimas ganas, como dije en el video de Crash Que no sé si lo estaréis viendo la verdad, pero lo estoy grabando todo el mismo día Porque así tengo videos de sobra, vale, espero que lo entendáis, obviamente Y nada, vamos allá, vamos allá, vamos allá, a tope, a tope de Power A tope de Power chicos, partidazo que se nos viene encima Cuidado que está Aiden Cuidado Vale Vale Casi tío Vale, buena, buena, vamos Otra vez tío, casi Que música más épica has tocado para este partido tío Tori 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 Tori, please Stop No, Axel No No Remate en espiral Bien, está cargado, perfecto Combustión lo para, seguro Seguro Ahí está, combustión Perfecto Ahora sí hay que esperar a que cargo otra vez Tuya, Aiser No, Clear Es Clear o Aiser, hostia, ahora no me acuerdo Jeje Sorry Cuidado, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, eh Vamos, Gasel Vamos, Torch Vamos 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 Vamos, por favor Eh, nos gana en afinidad Eso sí Nos gana en afinidad Nos gana en afinidad Yo repito Es que en este equipo El problema es que casi nadie puede tirar, tío Y si pueden tirar es de nivel De nivel 1, tío Vamos a ver qué tienes En serio ¿En serio? Remata en espiral también ¿Hola? Eh, Darren ¿Qué cojones, Darren? ¿Qué haces con tu vida? Bueno, oye, gracias por el gol Gracias, me viene bien No ¿Qué pasa, Axel? ¿Qué pasa? Ven aquí Ven aquí Ahí está Bomba Ignea Hay que cargar un poquito Porque si no Torino Torino Solo se puede Solo vamos a poder marcar con Torch, eh Mira cómo se viene Gasel ya, ¿sabes? Lo que pasa es que es que no está nada cargado, tío Nada Absolutamente nada Buah Y lo que tarda en cargar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Tu-du-du-du-du-du-du Olva Le he liado Buena 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 Vamos Buena No ¡No! Me la ha robado en el último segundo, tío No me lo creo No me creo que me la haya robado en el último segundo, tío ¡Cortafuegos! ¡Bum! Brutal, tío ¡No! ¡Dori! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡No, tío! ¡Está cansado! ¡No me lo creo! ¡Corre, Torch! ¡Corre! Ahora tiene... ¡Ah! Esto es gol Esto es gol Esto es gol porque ahora es de fuego Y ahora sí ganamos Ahora sí ganamos en afinidad Esto sí es gol Lo de Gazelle no es gol porque nos gana en afinidad Ya veréis ¿Veis? Y así es como se demuestra ¡Uf! Y así es como se demuestra lo de las afinidades, chicos Así se demuestra Pensaba que me lo paraba, ¿eh? ¡Guau! ¡Perfecto! Vale, se acaba la primera parte 2 a 0 2 a 0, not bad, not bad, not bad, not bad Está bien, está bien Está bien, solo me han tirado Eric No tienes cambios, ¿verdad? No Nope No tienes cambios, güey Vamos allá Vamos a continuar Vamos a darle caña La verdad es que tenemos a Torch bastante tocado Vale, perfecto Nos vamos de ti, Aiden Bomba, Ignea Vamos para adelante Vamos para adelante Madre mía Vaya pase Nope Vamos a clear ¡Rompehielos! Hola, 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 hola No tiene nadie, en serio Nadie Bueno, me he tirado ahí Perfecto Torneo Vamos con una combustión Perfecto, estás cargado Perfecto Perfecto ¡Combustión! Perfecto Uy, uy, uy Se está volviendo loco mi portero Ahora lo tengo yo, lo siento No No ¡Ay, me se ha ganado! No me lo creo Baile de llamas tiene, tío ¿En serio? Bueno, vaya pase Vaya pase de Gacel Si llega a pasar Si llega a pasar, era gol No, Aiden No Vamos Harley Remate Remate Tsunami Es tiro largo Aún así, nivel 2 La debes parar con nivel 2 La debes parar Perfecto Perfecto Es que era nivel 1 No 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 me la ve a jugar Pero es que me he quedado sin PT Vale, perfecto Pero me he quedado sin PT Vamos a jugar suave Ahí está Disparo de meteoros Era algo así ¿No? Algo así era Vamos a aguantar La verdad Perfecto Bomba Ignea Necesito a alguien cargado De los de arriba Vamos Se le ha ido largo el control Tío Rompehielos Menos mal Menos mal, eh Fuera de juego ¿Fuera de juego, really? No En serio, Eric Ya vale No, Eric Creo que ya vale Vamos Cuidado con Mark No No Wow Wow Menos mal Que lo tengo cargado Menos mal Menos mal Perfecto ¿Qué está pasando aquí? No 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 No, tío Madre mía, tío Sabía que me iba a pasar esto, tío Lo sabía 2-1 2-1, eh En serio Tiro Va a ser gol Va a ser gol Llamarada atómica Va a ser gol Tiene que ser gol Le gano Le gano en En afinidad Todos lo que tiene Torch Tiene que ser gol Todos Si fuera la mano diabólica Tal vez la paraba Pero con esta no la para No la para No me la quiero jugar A otro Ventisca de fuego Porque Me la pueden robar O alguna cosa de esas Y no quiero Y no quiero Lo siento No quiero, de verdad Vale Perfecto Pues vamos allá Vale Gran pase Vamos a terminar Con una ventisca De fuego Aunque Lo dudo Que marque Dudo Que marque Y además Que está Mark Gigaton Ahí está Handa La para sin problema Y sin Mark También la paraba Vale Genial Pues Victoria Para el Para el Caos Chicos Contra el Raimon 3 a 1 Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Espero que dejéis un pedazo de like Y nada En el próximo Si no me equivoco Es un equipo formado por Xavier Jordan Y demás Vale Así que nada Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós